El Racing es el club de mi vida. Para mí el Racing es el equipo de mi tierra. Ese año nos tocó la Liga de Madrid. Hay una ciudad detrás, una ciudad, un equipo guerrero que peleaba, que salía a pelear en todos los campos, yo me identifico con eso. El ascenso del Racing pasa por salir vivo de Madrid. La primera parada para los santanderinos será en San Sebastián de los Reyes y se enfrentarán a un equipo ante el que debutó Munitis con los Cantabros hace casi tres décadas. El compañero que más me sorprendió fue Pedro Munitis. Gran actuación de Pedro Munitis, que el año siguiente se va al Real Madrid. Durante estos años han pasado varias decenas de racingistas por mata piñonera. Y todos ellos coinciden. Dicen que es un campo muy completo. Se acerca el cántabro, al cuero y va a marcar. El equipo de Pedro Munitis, vamos a ver qué tipo de once presenta en Villaviciosa. Villaviciosa, Villaviciosa Asturias, porque hoy estamos en Villaviciosa-Dodón Madrid y ya nos gustaría a todos que fuera el partido aquí en los campos municipales de Villaviciosa-Dodón. Y en ese municipio les espera un viejo conocido. Y vine con toda la ilusión del mundo para intentar ascender al Racing, porque ese era el objetivo, meter al Racing al fútbol profesional. El último gol del andaluz en su primer curso con el Inter fue a un Dani Sotres, que vistió la elástica rayista y también la Racingista. Pues el Racing es el club de mi tierra, el club de mis amores. Durante mucho tiempo pues fue mi vida. Después de ascender con el Mallorca y antes de firmar por el Fuenlabrada, Cedric pudo formar parte del elenco del Cerro del Espino. Tremenda la acción individual a través del desmarque de Cedric Pomaide. Es un partido que recuerdo con mucha alegría. Primera eliminada de la contra el Rayo Majadonda. Un club con una masa social muy grande. Nosotros somos un equipo de Madrid, que al final hay mucha gente que vive en Madrid que es el Racing. Se había colado ahí por méritos propios, pero que tampoco tenía la presión que teníamos nosotros de ascender. Yo soy socio del Rayo Majadonda. Se lo veníamos ensayando todas las semanas y la ley de la atracción funciona cuando trabajas y crees en algo, al final tiene que salir. Sobre todo en Majadonda y vinieron un montón de gente. Los que somos de fuera lo vemos como algo muy grande, ¿no? El desplazarse tanta afición, el que la afición le apoye de esa forma que apoya. Era muy bonito la sensación de poder ver al Racing ahí y con su gente acompañándole. Borja, que lleva poco tiempo en el grupo, que acaba de salir de una lesión. Al final siendo el capitán de equipo, estoy contigo siempre para el caja alta. Borja siempre para mí, pues eso, te marca bastante. Y la verdad es que cuando veo que el portero no sale, me queda solo para la cabeza y estaba muy cerca la portería. Yo creo que ya la para adentro y con la emoción de abrir la lata en esta eliminatoria cuando el equipo en la primera parte había sufrido de esa manera. Tiene que verse identificado con los jugadores, con el equipo, que es un equipo que luche, ya sea en el sardinero o de afuera. Confiaba mucho en mí el míster y pegaba a todos. Estaba Don, estaba Kino, estaba Borja también, que de cabeza iba bien. Bueno, la verdad es que muy contento y muy feliz por la alegría que he visto también de mis compañeros y porque he metido casi el gol de todos. Y llega y sale, mete gol, pues al final lógicamente te hagas por él muchísimo. He visto la pelota por ahí suelta y paga jaula. No ha sido un gol más bonito del mundo, pero bueno, para mí sí. Ha sido una jugada la verdad que rápida cuando veo que el segundo central viene hacia mí también para hacer esa ayuda veo a Don Solo y se la tengo que dar porque no perdona ahí nunca. La folia, las ganas de volver a jugar, de volver a marcar, la afición que nos aliento todo el partido. Este equipo es eso, es garra, corazón, afición, profesionalidad. Y que no por estar en una división inferior tengo que dejar de seguir viéndolo y animándolo. Ese es el jugador cántaro, digamos, más típico. El que se lo gana todo a base del hambre de fútbol que tiene. Para mí la edad no tiene valor. Puedes tener 40 años y ser el mejor y puedes tener 17 y ser el mejor. Pablo Torre, anoten su nombre si no lo conocen. Si lo conocen, disfruten de su fútbol. Ha nacido una perla en el Cantábrico. Con todo el cariño de la afición y de todo el club siento una alegría enorme al formar parte del RAS. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!